Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass y bienvenidos a una nueva entrega de Eurotrack Simulator 2 Bueno, pues nos estamos dirigiendo hacia el taller para reparar el camión Camión que tenemos dañado de los dos accidentes que tuvimos al final de la última entrega Por cierto, que está bastante dañado, como recordaréis tenemos unos daños en torno al 7% Algo que no es habitual en nuestro camión, ya que normalmente cuando está con un daño máximo de un 3% Ya lo reparamos, procuramos que no pase del 2% el daño, 2-3% Y en esta ocasión, debido a esos accidentes, pues tenemos un daño de un 7% Que nos va a costar un buen dinero el reparar, porque si habitualmente cada reparación nos ronda los 1.500 o 2.000 euros En esta ocasión con un 7% Pues yo le calculo, pues tranquilamente el doble En torno a 3.500 o más Venga Mantenimiento Y aquí veis, motor 4%, transmisión 2%, chasis 7%, cabina 5% Y ruedas un 2% Lo de las ruedas es por consumo de los kilómetros recorridos Es un daño habitual Pero los otros no Y la suma total son 3.971 euros la reparación Bueno, pues ahora sí que ya nos vamos a la pantalla principal, como siempre Vamos a ver, nos centramos la pantalla Pantalla principal, nos vamos al mercado de trabajo, mercancías Seleccionamos nuestro coche, nuestra localidad actual Y la localidad en la que estamos actualmente Y vamos a ver que trabajos tenemos Polonia, Suecia Lo que hay bastante distancia para llegar a él Este otro queda bastante más cerca Pero también queda separado de la ciudad Realmente, vamos a ver Este sí que quedaría en la ciudad Pero nos envía por ferry Aquí volveríamos a Malmo Cristiansand también por ferry Es que quedan bastante de lejos todos Los más próximos, por lo que veo Vamos a ver Pues este, a Göteborg Es pequeñito, eso sí Es un porte pequeño Dos horas y media Y a ver si después desde ahí, desde Göteborg Tenemos alguno Que salga exactamente desde ahí Hacia el norte o hacia Noruega Bueno, pues venga, vamos a irnos con este Vale, perfecto No viene nadie También es bueno de vez en cuando Recordar cómo eran aquellas rutas pequeñas Que hacíamos al principio Porque últimamente todas son Rutas de cinco horas, seis horas de viaje Y esta, pues con dos horas y media Nos vamos a hacer enseguida Rápido Esperemos que sea cómoda Que a lo mejor nos pasa como en la anterior Que era corta Pero nos envían por carretera convencional Y al final se hace larga Bueno, pues es aquí Si no me equivoco Vale Y esta no es Esta tampoco Esta tampoco No, pues aquí no era Vamos a ver si Por casualidad Enfrente hay otra nave Pues no Con lo cual es aquí Y no nos va a quedar más remedio Que aceptar una de estas Que tenemos por aquí Bueno Pues no hay ninguna que me convenza Bueno, pues venga Nos vamos a ir a marcar De todas todas Venga Ya puestos ¿Qué más nos va a dar? El problema es que Me parece que vamos a ir bastante justos de tiempo Y ir en ferry Y supone pues Una pérdida de una serie de horas Mientras embarca y no se embarca Y todo este tema Al final Al final Pues sin quererlo Pues sin quererlo Nos meten en un En un viaje con ferry Cuando el porte que habíamos seleccionado No No tenía nada que ver con Con ir en ferry Era un Un porte Pues interno Aquí en Suecia Un porte bastante corto A priori Y a ver este A ver este Como nos sale Lo bueno que tiene Los desplazamientos en ferry Es que el tiempo de ferry Nos cuenta como tiempo de descanso Que obviamente no lo necesitamos El realizar el descanso Porque acabamos de venir De hacer un descanso ahora mismo Pero bueno Nos va a ayudar A la hora de que lleguemos A Dinamarca Pues Completamente descansados Prácticamente Y llevamos Que ni me fijé Ya 18 toneladas De requeso La verdad es que ni me había fijado Que tipo de mercancía Llevábamos Porque No era este El porte Que teníamos Que realizar No era el que ya habíamos escogido Eso sí Eso sí Así también Pues hacemos por fin Un viaje En ferry Y nos salimos un poquito De la rutina De siempre por carretera Pero bueno Que no era mi intención Y lo sabéis además Que no era mi intención De siempre por carretera Que no era mi intención De siempre por carretera De siempre por carretera Y nos salimos un poquito Y nos salimos un poquito Bueno pues No se ve prácticamente nada Con los rayos estos de sol Saliendo a través de las ramas De los árboles Es el problema De que tiene venir a circular Por estas latitudes Pero bueno Hay que descubrir mapa Hay que conocer otras localizaciones Otros países Me gustaría Eso sí Poco a poco Ir tocando todos los países Que aparecen en el mapa Pero bueno Eso con mucho tiempo Porque nos va a llevar Mucho mucho tiempo Y poder Descubrir todos los países Si bien es cierto Que ya llevamos Un número importante De ellos Pero Tocar todos Todavía nos va a llevar Muchas entregas Pero bueno Para eso está Transportes Brás Para circular por toda Europa Ganar dinerito Ampliar la empresa Y Gracias. Bueno, se ha hecho frenar bastante ese vehículo que llevábamos delante, o que llevábamos delante, porque ahora justamente se ha distanciado, nos ha hecho frenar y ahora se ha distanciado bastante. Gracias. Tenemos ahí a ese autobús intentando adelantarnos, de hecho ya nos ha sobrepasado, pero me imagino que se querrá colocar delante y vamos a intentar impedirlo, obviamente. Vamos a recuperar nuestra posición delante de él, porque como le permitamos colocarse adelante, nos va a ralimentizar más. Gracias. 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 Posiblemente estemos ya bastante cerca de subirnos al zar, de embarcar. vamos a... vamos a... vamos a... por ahí nos viene un autobús... que parece que nos va a dejar pasar. Vale. Perfecto. por ahí no viene nadie, con lo cual... arrancamos... nos incorporamos a esta nueva carretera... vamos a descubrir en breve la localidad de Gotteborg, si no me equivoco... si, por lo que veo, aquí en Gotteborg es donde vamos a embarcar en el ferry... vamos a ampliar pues el mapa del GPS... vamos a ampliar pues el mapa del GPS... nos hemos pasado el semáforo justo cuando cambiaba ámbar, pero es que con... con la inercia que llevábamos no nos dio tiempo a frenar, eh... no es que lo haya intentado saltar, ni mucho menos... sino que con la inercia no... no nos dio tiempo a frenar. vale pues... giramos aquí... y el lugar de embarque... es este... vale... le damos a enter y embarcamos... eh... vamos a ver... seleccionamos... un destino... nos cobran 677 euros... y embarcamos... bueno pues embarcamos con destino a Christiansen... estamos en Frederick Sound... y... vamos a ver por donde tenemos que salir... tenemos el motor encendido tal como lo dejamos en el punto de embarque... la marcha igual... que traíamos en el punto de embarque... giramos en redondo... y volvemos a embarcar por lo que veo... vamos a ver el mapa para cerciedarnos... pues no... no podemos embarcar de nuevo... tenemos que salir de aquí... vale vale... ahora veo el indicador por donde nos conduce... si es cierto que vamos a tener que volver a embarcar de nuevo... pero dentro de un poquito... pero dentro de un poquito... vamos a frenar aquí... bueno pues... queda bonito este remolque con nuestro camión... quizás si nuestro camión tuviese un tono un pelín más oscuro... quedaría más bonito todavía... pero bueno... no se trata de eso... de que sea más o menos bonito... sino de que sea eficiente el camión... y el color en un momento dado... pues es lo de menos... que sea rojo... que sea amarillo... que sea verde... o... también es... que sea verde... eh... o... Es caro, seiscientos y pico euros que nos han cobrado por este trayecto en ferry y todavía nos queda otro, con lo cual no sale nada rentable el viajar en ferry. Bueno, pues a ver si abre el semáforo y ya podemos empezar a avanzar hacia el lugar en donde tenemos que coger el siguiente ferry para irnos a Noruega. Venga, vamos, ya está abriendo. Venga, vamos. Bueno, pues ya solo nos quedan doscientos kilómetros. Para acabar el recorrido. Como os dije antes, en esos doscientos kilómetros están incluidos los trayectos en ferry. Bueno, en este caso el trayecto que nos queda por realizar en ferry. Vamos a desviarnos aquí ya. Vamos a desviarnos aquí ya. Nos incorporamos a esta autopista y yo me imagino que estaremos cerca de la localidad en la que tendríamos que volver a subirnos al ferry. No creo que quede mucho. Eso sí, este gameplay está saliendo completito. Salimos de Suecia, tocamos Dinamarca y nos vamos a Noruega. Tres países en uno. Y por suerte no estamos teniendo ningún accidente, ninguna multa. En ese sentido nos está saliendo redondo. Bueno, localidad descubierta. Vamos a desviarnos aquí. Le vamos a dar. Le dimos. Si antes hablamos de que no teníamos multas Pues mira, un accidente y encima Con multa Lo intenté, lo intenté frenar Lo intenté frenar, pero La inercia Me pasó como antes, no sé por qué Esa es una de las razones Bueno Segunda multa El coche se pasó Yo creí que había abierto el semáforo Y por lo visto no Y nos han metido una multa Nos han puesto una multa por saltarnos el semáforo Me ha engañado El coche ese Al que le hemos dado Pues lo llevábamos bastante bien El gameplay, hasta aquí Lo llevábamos perfecto Pues nos va a salir la broma Cara, eh Nos va a salir cara Entre las dos multas La del accidente y la del semáforo Los dos ferries que tenemos El que cogimos y el que tenemos que coger Y tal Nos va a salir en torno a dos mil Dos mil euros de déficit Y ya de por sí El porte no era demasiado No era demasiado No era de mil seiscientos O total Que al final nos vamos a llevar Siete mil euros Que está bien Pero que no es lo que Lo que esperábamos Estamos en la zona de embarque Tenemos ahí alante el símbolo Del ancla Que es donde Embarcamos Vale Le damos a Enter Y que vea yo para donde teníamos que irnos Porque ya se me fue el santo al cielo Eh, aquí Nos vamos Destino Cristian San Polaris Cristian San Vale Eh, no A ver Vamos a tener que darle No Que se activa otra vez El ancla Vale A ver si ahora se activa Vale Ahí Pues nos vamos a Cristian San 92 euros Y hablábamos de que los seiscientos y pico de antes Que era caro Vale Descubierta Cristian San Y aquí Supongo que de frente Claro Y aquí supongo que de frente, claro Lo tenemos que dejar ahí en la zona portuaria En la zona portuaria La normal Bien Y aquí Quiero decir que de frente Que se va a la zona portuaria En la zona portuaria Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Que se va a la zona portuaria Bueno, pues prácticamente yo creo que con dar marcha atrás, tal como vamos, que ya lo tenemos situado. Vale, perfecto. Desconectamos, trabajo es excelente, nos lo califican como excelente, nos dan 9.600, que si a esto le restamos las multas, pues al final ni los 7.000 euros de ganancias. Bueno, venga, vamos, continuar. Y como os imagináis lo dejamos aquí, recordándoos como siempre que le deis like si os ha gustado el gameplay, aunque están saliendo unos de los últimos, están saliendo un poquito mediocres, que le deis like si os ha gustado de todas maneras, que os suscribáis si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos, que dejéis vuestros comentarios al respecto de que os parecen estos últimos gameplays y por supuesto, recordaros, mañana nos vemos de nuevo. Chao, chao. Chau. Chau.